A cantar, a cantar, a cantar representante en Peri del Perú, a homenaje a nuestro señor San Cristóbal. Gerson, es así que nos hemos dirigido rápidamente al Parque de Constitución para poder conversar con una diva de la canción Huancaina, la representante en el programa, yo soy Rubí Palomino, muchos éxitos de parte del programa esta noche, coméntanos un poquito el paso por Huancayo, el paso por el programa. Bueno, el paso por el programa todavía, sigo el programa, regreso a la revancha este domingo 12, por favor a toda mi gente que vote, yo feliz siempre de representar a nuestra ciudad, creo que eso se nota. Voy a votar aquí, estoy empezando a investigar, estoy empezando, porque ahora todo sale en internet, así que yo sinceramente, gente que ha tenido sus cochinaditas no debería, ni siquiera, ni siquiera debería intentar. O sea, pero no son todos, ¿ah? ¿Algún día Rubí Palomino piensa incursionar en el tema de política quizás? No lo sé, tendría que realmente poder cumplir algunas metas que tengo, que definitivamente es con la educación, mi carrera que es la psicología, y de alguna manera empezar también a hacer crecer a alguna gente que quiere estar en el medio artístico, pero limpiamente, ¿no? No nos vamos a despedir, Gerson, antes sin una canción. Deléitanos con una canción. ¿Puedo hacer un poquito de lo que hice ahora último? Claro, claro. ¿De los chapis? Algo así. Vamos a bailar acá, pero... A ver... Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia. Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia. A dónde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Me apoyando este domingo 12 estoy en la revancha, y ya saben que mi lucha ahí no es tanto por el premio, sino más por exponer nuestra música. Si yo llego hasta la final y quieren que gane otro bacán, pero llévenme hasta la final para seguir cantando todos los temas. Muchísimas gracias. Hasta luego, Gerson. Nos vemos. Jajando la tierra, tejiendo los tochos, pastando mis camas, y echará los tiempos, la luz de mi tierra. Déjame tranquila, de aquí la montaña.